Después de que le realizaran un bloque en el nervio de la vértebra lumbar, Rafael Márquez podría regresar a la actividad de la Liga MX, esto depende de su evolución en un periodo de 21 días, esto lo aseguraron el doctor de los zorros Ángel Gutiérrez y el kinesiólogo Luis Fosati. La próxima semana podría empezar a hacer trabajos progresivos con la escuadra jalisciense, todo con la intención de que el capitán rojinegro esté al 100% aseguró Luis Fosati, quien también señaló ante los medios de comunicación que el michoacano no requería en este momento cirugía, eso dependerá de su evolución con el tratamiento. Con el tiempo de recuperación establecido, si todo sale conforme lo planeado Rafael Márquez, podrá regresar con los zorros para el duel ante la América de la jornada 16 el 29 de abril, o ante Jaguares en la última fecha el 6 de mayo.